¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, se ha andado de milagro. Ahora me deja a mí al chorizo. Ahora se va a ir. Tiene mejor ritmo. Digo yo, ¿eh? A ver, vamos a ver ahora cómo se comporta este hombre detrás. A ver si es agresivo o cómo es. Ahora aquí ya lo vamos a ver, cómo se va a comportar. Si es muy peligroso, me voy a quedar aquí. Si yo veo que es peligroso, me quedo aquí. No tengo ganas aquí de ripear. Sí. Se le ve cachondo. Le va a estar torturando toda la carrera. Al amigo José. ¡Uh! Mira, 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 mira. Bueno, pues a ver el espectáculo aquí. Toda la carrera, chicos. Vamos, yo no quiero problemas. Ya veis, estoy aquí tranquilito, a mi rollo. Esperando el ripeo de los de delante. Ya veis que estamos rodando en 47 bajos. Ya veis. Aquí, tranquilos Muy, muy tranquilos Bueno, por lo menos estoy viendo una bonita batalla Adelante No se paga la primera No me gusta Qué torponando con el cambio Como se nota que hace que no cojo el esquipira de Dios Ahí se abre demasiado El jazz que esté No veis, chicos Llevo una distancia precavida De medio segundito 6, 7, 10 Cuatro vueltas Ahora el spotter Ya les habrá cantado Y ahora se la van a rifar Hay un doblado también por delante A ver con los rebufos ¡Ja! Menuda tute Llevan Ahí por el exterior No vas a ganarle nunca la posición Muy complicado ¿Ves? Eso es Ahí muy bien Ahora José José, que te llevo por delante Cago en la leche A ver Voy a intentar pescar Y si en la última vuelta Pues bueno Puedo jugármela Un poquico Si voy cerca Pues me la juego También tengo que intentar Poner un poquito nervioso José Tranquilo No te voy a pasar Tienes que ir tú a por él Yo no voy a ir Igual José también ha visto lo mismo que yo Es que el primero Ya que este es muy muy agresivo Voy a marcarla aquí a José A ver qué hace A ver cómo actúa Nah, vale, muy bien A ver ahora el doblado En qué zona va el mala Go to the right No, vale, muy bien 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 No me lo puedo creer He roto el motor Si no, si no he reducido ni nada Si no, si no he reducido ni nada No me lo puedo creer No me lo puedo creer, chicos 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 No me lo puedo creer, no me lo he reducido Porque igual podía haber salvado los muebles. Le sacábamos 20 segundos. Buah, aquí va a salir el 13. Ay, Dios mío. Joder. Hostia puta. No se puede tener más mala suerte, tío. Con una rachita llevo en la esquipi. Vale, ya no sé ni en qué posición estamos. Ya estamos por ahí abajo, ¿no? Sí, de hecho me va a adelantar también Benjamín. He roto el motor a falta de vuelta inmediata, tíos. Chicos. De hecho, ni bajo a primera, tío. No entiendo nada. No entiendo nada, tío. Igual ir demasiado tiempo a rebufo. Tenía que igual haberme abierto para refrigerar el coche. Yo qué sé. Yo qué hostia sé, tío. Joder. Venga. Buena cara. Aúpa ahí. Con la esquipi. Es que no he hecho nada malo, tío. Vale, sí. No te has abierto lo suficiente para refrigerar el coche. Porque el coche puede petar y el motor y tal. Joder, tío. Una carrera que podía estar guapa de cojones. Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios. Muy buena, José Felicidades, tío No sé, a mí me ha petado el motor En la recta, tío En la penúltima vuelta Yo no lo entiendo No entiendo nada al Skippy, tío De vez en cuando no lo entiendo Incomprensible Pues nada, aquí está acompañado De un montón de amigos Hemos acabado los 15 Así que Esto es lo que hay, chavales Vamos a A la hojita de resultados Pero esto es un sin parar En la Skippy No lo comprendo, no lo entiendo Sacándole 30 segundos, tío Al cuarto, tío 30 segundos No entiendo nada No entiendo nada He estado todo el rato detrás Bien tranquilito Vale que el coche no refrigera, tíos Que en la Skippy Hemos ido 40.000 veces En 40.000 circuitos Pegados uno con otro Y no ha petado el motor Pues igual aquí también La temperatura y todo Chicos, no sé Esto es aleatorio Y yo me las jamo Así que Esto es lo que hay Venga, chavales Vámonos a la hojita de resultados A ver qué tal Vámonos Pues bueno, chicos Ya estamos en la hojita de resultados Qué mala suerte, tíos No lo entiendo No lo entiendo De hecho, bajo a segunda En el curvón de subir Todo el rato En vez de bajar a primera A ver, estoy 100% seguro Que era como estaba de espectador Esperando a que mochasen Pues me he puesto ahí Demasiado igual cerca De los dos pilotos No he dado aire limpio Al Skippy Pero, joder Lo que os he dicho, tíos Que es que de esas carreras Hay un millón Un millón Sin romper el motor, tío Yo me he quedado a bolo Digo, qué es este puto humo Tío, si es que Encima ni se ha oído el pum Claro, es que no ha sido Ni en un No ha sido ni en una reducción Ni nada, tío No sé No lo entiendo Pero bueno Yo creo que El antes te quería Esto ya no es como antes No sé si el título va a ser Nos tenemos que dar un tiempo O O ahora me la devuelves O O no lo sé O no sabes cómo echarme de casa Ya, tío No entiendo No entiendo Tengo la negra con la Skippy Voy bien Voy muy bien Me he visto Me he visto bien En carrera Pero bueno Mala suerte, chicos También ¿Qué le vamos a hacer? Además está aquí con un montón De amigos iberianos Con José Que al final Ha quedado segundo Es que este hombre No lo ha hecho nada mal Ya sé Era un peligro Era un peligro Y José Si ve el vídeo Me lo dirá Era un peligro O sea Yo pensaba que iban a mochar los dos Pero mira Al final ha aguantado Es que cubres en la recta Al interior Y si tú Eres limpio No te adelantan Es muy complicado Y luego lo ha adelantado José Pero el otro Muy muy agresivo Al final La ha tenido que dejar Estoy convencido Que José Es más rápido Que Yasek De hecho Yo estoy convencido Que soy más rápido Que Yasek Pero El problema es ese Que si aquí eres agresivo Y tienes un ritmo parecido Vas a estar por delante Si no quieres mochar Que bueno Está aquí con Rubén Que es hispanoamericano Luego Luis Hay Thor Que han estado un montón Del equipo De De Oriol Que ha hablado conmigo Al principio de la carrera Bueno También está por aquí Renan Está Edwards Está Edward Pons Está Benjamín Reig Reig Está el propio Oriol Estoy yo En el infierno Y está Marcos El pobre hombre Pues ha tenido que desconectar No sé por qué Pero bueno chicos Aquí estamos 1739 de IR Menos 57 Y 22 puntos De campeonato ¿Hasta dónde vamos a bajar? Tengo El mayor nivel Desde que estoy En el Sin Racing Tanto en el Oval Como en el Roaz O sea El Skippy Voy más rápido que nunca Voy muy bien O sea Voy Voy muy bien Chicos O sea Muy bien Estoy haciendo ahí 46 Es que es que Tampoco es ninguna locura Es que si vemos Vamos a ver El Top Split Como ha ido 46 Es Es que mirad Tío Es que podemos estar Perfectamente Octavos O bueno Podemos estar Con la gente Tío No sé Yo he hecho Un 46 No lo sé Hasta Luego te tienes que ver En pista No lo sé Dónde estoy En el Top Split Como ya no estoy En Top Split No sé Pero yo sí que siento Cuando piloto Que piloto Bien Igual fallo Igual fallo algo Con el cambio Por el tema Este De haber Dejado De lado No de lado Sino de haber corrido Menos ahora La Skippy Pero bueno Es lo que hay Chicos Así que nada Seguiremos intentándolo Venga Darle like Si os ha gustado El vídeo Si apoyáis Que os llegue Dándole caña A la Skippy Que al final Lo tengo que decir yo Pero estoy Hasta las pelotas Tengo No sé La negra Estoy De negra Entonces Y nada Chavales Suscribiros Si os gusta Lo que hago en el canal Y darle a la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo